A esta hora cuando es la una y un minuto de la tarde, hoy día 23 de febrero en la estación exuberante ha comenzado a caer una chispita de nieve, una chispita así bien menuda de nieve y están cayendo y esta es Droningotan hacia el edificio del parlamento sueco este es el hermosísimo cielo pero sin embargo está aquí esta es una franja azul de este lado es una temperatura deliciosa, están haciendo alrededor de unos 4 grados de temperatura, muy bien deliciosa